Después de un hecho delictivo con desenlace fatal, tal y como ocurrió con los restos encontrados en las fosas de Iguala, entonces... Un cráneo, los huesos o la arcada dental se vuelven fundamentales para determinar la identidad de la víctima y causa de la muerte. Lo que tenemos que hacer es ver el tipo de destrucción que presenta el cráneo. El agujero está muy definido, pero se ven huellas de fracturas radiales en este caso. Esto pudo haberse debido a un balazo. Ayer le mostramos el proceso que sigue la ciencia forense ante el hallazgo de una fosa clandestina. El siguiente paso es determinar sexo y edad de los restos humanos. Este tiene muy poco desarrollo en comparación a este. Este es el masculino porque tiene este desarrollo, entre otros rasgos. Otro de los más que nosotros vemos es el desarrollo del apófisis mastoides y de la parte posterior de la raíz cigomática. Esta es la osteoteca del Instituto de Ciencias Forenses de Puebla. La mayoría de los cráneos tienen huellas de violencia. Aquí se estudia qué lo provocó. Las huellas de los cortes pueden haber sido con machete. Vean ustedes aquí cómo se ven. Aquí se ven claramente el corte, cómo incidió el instrumento. El cráneo es el elemento más útil para la identificación, incluso si fue calcinado, como los restos hallados en Cocula, Guerrero. Hay partes del cráneo, como el temporal, donde existe una región llamada Petrosa, que puede conservar restos de ADN. Otros restos fundamentales para determinar la identidad son las concavidades orbitarias, el maxilar y un rasgo único entre cada individuo, el arco dentario. Este tipo de trabajos son casi únicos para que uno de nosotros, es como si fuera otra huella digital, nada más que en este caso sería dental. En los huesos largos como el fémur se identifica la estatura y edad. Cuando son jóvenes, en este caso, en la cabeza del fémur, en los trocánteres menores, se ven, y en los cóndilos, se ven huellas todavía del proceso de osificación. Para nosotros calcular la estatura, lo que hacemos es colocar el hueso en un aparato como este, muy sencillo, que se llama osteómetro. Pero existe otra técnica, recientemente explorada por la criminalística, llamada entomología forense, el estudio de la fauna cadavérica. Ellas se van a alimentar del cuerpo. ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros las podemos identificar por medio de especie, para determinar el tiempo aproximado de muerte que lleva una persona. Todo esto en la siguiente entrega. Francisco Naranjo en las imágenes, Oscar Hernández, Proyecto 40.